Cuando quieras suéltelo. Una semana llego sin dibujar. Ay, Cartagena. Porque quiero aprender a olvidarte. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo también estaré lejos de ti. Tú eres mi ilusión y mi sentir. Por ti cambié de vocación. Y tú has convertido en un pintor. Escucha esto. ¿Qué? ¿Qué te pienso? Quiero volverte a ver. Que tú eres vos y a mi lienzo. Para pintar y con mi pincel. Cada vez que te pienso. Quiero volverte a ver. Que tu cuerpo sea mi lienzo. Para pintar y con mi pincel. Para pintar y con mi pincel. ¿Qué? Estamos listos, profesor. Tú y yo también estaré lejos. Tú y yo también estaré lejos. Tú y yo también estaré lejos. Arriba, arriba. Tienes que. Salta de la canción conmigo, dice. ¡Tienes que! Cada día siempre que despierto miro tu foto. ¡Oílo! ¡Jey! Yo recuerdo que el amor es bonito que los dos tuvimos. ¡Jey! Para el rico de ti siempre tomo Y mejor pincel para fundarte Aunque sé que junto a mí Tengo mi cuarto lleno de pintura Estoy a todas a color Tú piensas que soy un perevertido Solo interno, estoy mi amor Con mi lápiz sin papel Y estas ganas de volverte a ver Son sinónimos del amor de ayer Una semana llevo sin dibujarte Porque quiero aferrarme a olvidarte En mi frustrador Por amarte Oye, broses Un tema es un favor, repítalo Oye, un saludo a mi compadre Edgar Sánchez Quiero mucho mi hermano Rafa Pérez Saludos a mi amor A la buena zona a los de la cueva El re reactivo A la buena zona a los de la cueva El re reactivo Escucha esto Bien, cada día siempre que despierto Miro tu foto Yo recuerdo aquel amor bonito Que los dos tuvimos Para recordarte siempre todo Y mejor pincel para pintarte Aunque sé que junto a mí Tengo mi cuarto lleno de pintura Pintura tuya Todas a color No pienses que soy un pera vertido Soy un pera vertido Para el ego de mi sentir Porque también mi vocación Me he convertido en un peor Para ti Cada vez que te pienso Quiero bajarte a ver Que tu cuerpo se amilienzo A pintar con mi vincel Cada que te pienso Algo ininterno Que vivos en vivo Adiós años en vivo El lugar oficial El interior de la noche Nosotros somos Los que estamos rompiendo Y hoy en todo uno La semana De ti y mi mar Valerica De ti y mi mar Estoy costado Por amarte Es difícil para mí estar lejos de ti Porque tú eres mi ilusión y mi sentir Por ti cambié la vocación Sube la mano, cantajera Uno, dos, tres Cada que te pienso Quiero volverte a ver Que tu cuerpo se abilizo A pintar con mi pincel Cada que te pienso Quiero volverte a ver Que tu cuerpo se abilizo A pintar con mi pincel Y anda bien Y se llaman las palucas Las palucas, las palucas Paraladí, yo quiero ver los míos Mi gente a los palcos con las dos manos arriba Desde la primera hasta la última Y atrás todo el mundo con las manos arriba Vamos a rodarlo, vamos a rodarlo Sube la burra Ay, mami, tú, tú, tú Quiero tú, 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 patale Yo quiero tocar, yo quiero tocar 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 Sobre tu pelo salda Ahí, ahí Yo quiero tocar, yo quiero tocar acerca Yo quiero tocar, yo quiero tocar anticipating Yo quiero tocar, yo quiero tocar, yo quiero tocar Yo monumento guerreros, jesua Yo monumento guerreros, jesua Hey, mami, tú, tú, quiero tu pum pum Y yo quiero pintar, sobre tu piel, hacer tus cuadros con mi othery, Gracias por ver el video